La fe, la fe es lo más lindo del mundo. Llegó el vuelo charter de la selección peruana a la ciudad condal. La fotografía, los hinchas, qué fiel es la hinchada peruana. Se habla de 35 mil peruanos en el compromiso del día domingo a las 10 con 30 hora peruana. Este domingo, está acá cerquita, es el domingo 5. 35 mil peruanos en el estadio RSCD de Barcelona. Hoy día entrenó a las 2 de la mañana mientras estábamos durmiendo algunos. Ya ustedes estaban levantando, imagino, para venir acá. Yo me levanto a las 3 y media, un poquito más tarde. Estaba entrenando Perú en el centro de alto rendimiento de San Pugat. A 10 minutos de su concentración. Hicieron, obviamente, un trabajo de recondicionamiento tras un viaje bastante largo. Largo, ¿no? Y con diferencia horaria, además, ¿no? Sí. Porque el día de ayer domingo hubo descanso absoluto. Ahora, ayer lo comentaban ustedes, estaba bastante bien. El hincha siempre sigue a la selección, pero definitivamente que la entrada haya estado aproximadamente 30 soles. Así que también haya sido mucho más accesible, ¿no? El hecho de poder estar este fin de semana en el estadio, ¿no? No me queda del todo claro si esa ha sido la entrada para el amistoso o la entrada para el repechaje. Para el repechaje. Para el repechaje ha sido muy barata, pero no habían entradas. O sea, era imposible prácticamente comprar. Me parece que es porque se han reservado una cantidad importante. Para el local. Más aún tomando en cuenta para quién va a ser el rival de Perú. Puede ser el Emirato Zález Unidos, que está a 280 kilómetros de Doha. Entonces, si el Emirato planifica eliminando a Australia, que creo que es favorita a Australia, imagínate cuántos hinchas de esa selección van a querer estar. Van a ir, claro. Te tienes que reservar. Perú está fijo en repechaje, pero su rival aún no. Y mucha gente me escribía y me decía, ¿cómo consigo entradas? Muy complicada conseguir las entradas. Los 35.000 son para el partido el domingo. Tú que todo lo puedes. ¿Cómo consigo una entrada? Te decían. Exactamente, claro. Te preguntan y a mí me encantaría tenerlas, pero no. Y ha habido muchísima gente que ha estado desde las madrugadas intentando meterse a la página de la FIFA para conseguirlas.